Vamos, ahí na' más, para todos los locos ¡Era! ¡Adiós! Se me pone en el cinturón Uno, dos, tres, música Dime si te gusta Siempre viven comentando Me entiendes a mi vida Pero no les hago canso Así se pasa el día Que si ando en malo panzo Sin conocerme me miran Miren como yo me mito Que yo solo dejadrase por eso Es que yo soy Y es que yo soy Mami tú sabes que soy yo Es que yo soy El coro dice Un loco El loco que te gusta soy yo Es que yo soy Arriba, aero, dice Es que yo soy Que empezó la fiesta Es que yo soy Y que Un loco Dice que te gusta soy yo ¡Vamos! Que se prende la pista ¡Vale, trae a los metales! Yo vivo a mi manera Bailo lo que se presente Reggaeton, juanacha, manco Y amarlo hasta merece Solo quedo que comprenda Que no dejo de reírme Siempre alegre y cantando Porque así voy a morirme Así que Es que yo soy Y con las palmas arriba Arriba Con arriba Sotería Y cha Y cha Y cha Vamos allá El loco El loco que te gusta soy yo Es que yo soy Preparado Es que yo soy ¿Cómo dice el coro? Es que yo soy Para una, dos, tres El coro dice así ¡Vamos! A mí yo soy ¿Cómo dice? Loco como una foto Loco como un celular Loco como un celular Que tira foto Ahora tírame la foto Mami yo soy un loco Sí Loco como una foto Loco como un celular Sí Loco como un celular Que tira foto Música Arriba El que te gusta soy yo Mami Ahora tírame el permiso Ey, 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 ey Yo soy un loco Sin papel Y yo soy loco Soy crazy Yo sé que te vende Ahora Movimientos de cintura Para arriba Movimientos de cintura Moja en la cintura Moja, moja Si pa' me Moja en la cintura Moja en la cintura Moja, moja Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven va Ven, ven, ven Yo soy un loco Sin papel ¿Y cómo dice? Todo el mundo con la mano Para arriba Me dicen fiesta Ven, ven, ven Yo soy un loco Sin papel Vamos Yo soy un loco sin papel Dime si te gusta, dime si te encanta Yo soy un loco sin papel Si el que te gusta soy yo, soy yo Yo soy un loco sin papel Si el que te gusta soy yo, soy yo Yo soy un loco sin papel Yo soy un loco sin papel Yo soy un loco con una moto Un loco con celular Celular que tira botón ¡Arriba! ¿Cómo dices? Loco con una moto ¡Se va, se va! ¡Se puede! Celular que tira botón Así te gusta, así te encanta Loco con una moto ¡Se, eh, eh! ¡Oh, oh! Celular que tira botón Y con las palmas arriba ¡Ah! ¡Y chan! Con las palmas arriba, arriba, arriba ¡Y la gente de Arias Salima! ¡Mano pa' arriba Arias Salimi! ¿Cómo dices? Oye, la gente universitaria Año, gente de la UCI, bro Felicidades para Yesenia que tiene cumpleaños Dice Si los hombres están solteros Y la mujer están solteras Vamos a formar los nuestros Tremenda gozadera Salud por ahí Si los hombres están solteros Y la mujer están solteras Que se formen la fiesta Tremenda gozadera Si los hombres están solteras Si los hombres están solteras Dime si te gusta Y la mujer están solteras Dime si te gusta Tremenda gozadera Tremenda gozadera Tremenda gozadera Tremenda tiradera ¡Mue, hue, hue! Tremenda gozadera Y que viva la soltería Van arriba los solteros Tremenda gozadera Van arriba las solteras ¡Vamos! Este es el ensayo Tremenda gozadera ¡Súbelo! ¡Yeah! Tremenda gozadera El chino waterbox ¡Vamos! Tremenda gozadera El que te gusta Soy yo Soy yo Tremenda gozadera El que te gusta Soy yo Soy yo Tremenda gozadera Para una, dos, tres, arriba ¡Tras, trá, 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 trá! Tremenda gozadera ¡Azandúete! ¡Yeah! ¡Vamos allá! ¡Sí! Tremenda gozadera Y la gente en la victoria ¿Dónde está? Van arriba la victoria ¡Tremenda gozadera! Con la mano pa' arriba Todo el mundo ¿Y qué dicen? ¡Fiesta! ¡Tremenda gozadera! ¡Fiesta! ¡Hasta que amanezca! ¡Este es el sueño! ¡Tremenda gozadera! ¡Súbelo! ¿Y qué? ¡Tremenda gozadera! ¡Dime si te gusta! ¡Dime si me gusta! ¡Tremenda gozadera! ¡Tremenda gozadera! ¡Mami! ¡Soy! Para todos los dos, una mano ¡Ahí na' más! ¡Fiesta! ¡Hasta que amanezca! ¡Sí!